Bienvenidos a Con España Cuesta. Esas imágenes que veían son de Barcelona, las tenemos en Madrid, las tenemos en Valencia, las tenemos en cualquier sitio. El mismo gobierno que inició una escalada sin decirnos cómo la hacía, por cierto, cogiendo poderes en un estado de alarma que nunca jamás le corresponden porque está incluso excediendo en determinadas cuestiones un estado de excepción, ese mismo gobierno ahora culpa a la gente, dice es que la gente ha salido sin responsabilidad. Bueno, vamos por partes. La gente puede tener más o menos responsabilidad. La gente de momento lleva un tiempo absolutamente excesivo en un confinamiento por culpa de un gobierno que nunca jamás dio la importancia que debía a las alertas que llegaban de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de los colegios de médicos, de los colegios de enfermeros, etcétera. Y esa gente ha estado soportando ese confinamiento de una forma absolutamente excepcional. Punto dos. Ese mismo gobierno que ahora le echa la culpa a la gente debería saber que quien ha creado el caos, el más absoluto caos en la población sin saber si puede salir con perro, con niño, con dos niños, hacer deporte, con unos abuelos, con no abuelos, ya no se sabe absolutamente nada. Ese mismo gobierno es el responsable de primero cerrarnos y después abrirnos las puertas de nuestras propias casas. Repito, sin que el estado de alarma del que está disfrutando le confiera el poder para confinar de forma general. Le pido a cualquier persona que se baje la ley orgánica que regula este tipo de estados excepcionales y que mire lo que aparece en el estado de alarma. No se puede confinar de forma generalizada. ¿Por qué no pidió el estado de excepción? Se lo explico muy rápido. El estado de alarma se tramita desde el gobierno hacia el parlamento. El gobierno dice cuáles son los puntos y el parlamento los convalida. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se decreta? ¿Cómo se instrumentaliza un estado de excepción? Al revés. Se traslada la petición al parlamento y es el parlamento el que dice qué puntos concretos tienen que ir. Por eso eludió el estado de excepción. Porque de esa manera el gran aspirante a dictador Sánchez podía mandar al 100%. Y no quería que le dijera al parlamento, es decir, la sede donde se representan todos nuestros votos, cuáles eran los puntos que tenían que ir. Por cierto, uno de esos puntos, y estoy absolutamente convencido, al menos dos, desde luego casi seguro, tres partidos le habrían pedido que fuese uno de esos puntos el test masivo generalizado para toda la población. Él no quería hacerlo porque se hubiese visto perfectamente que había permitido el contagio masivo. No los test masivos, el contagio masivo en España. Sigamos con los puntos. Ese mismo gobierno que le echa la culpa a esa población no solamente le ha generado ese caos, sino que le ha hecho perder los puestos de trabajo. Y en estos momentos sabemos que durante todo ese tiempo de confinamiento ni siquiera ha hecho test, ni siquiera ha hecho lo que tenía que hacer, preparar ayudas para las empresas, para las pymes, para las grandes, para las pequeñas, para los autónomos. Intentar buscar una fórmula para solventar con la ayuda de Europa, y no lo ha hecho con la ayuda de Europa, la sostenibilidad económica nuestra. ¿Por qué digo que no lo ha hecho? Porque lo único que se le ocurrió pedir a Europa fue los coronabonos. ¿Qué son los coronabonos? Oiga, yo no emito deuda, la emiten ustedes y luego me regalan el dinero. Pero ¿quién, no voy a decir el calificativo, en su sano juicio, podría pensar que nos iban a conceder ese cheque en blanco? ¿Y máxime para un gobierno socialcomunista? ¿Qué está diciendo que quiere el dinero para regalarlo en prebendas? ¿Quién se pensaba que nos iban a dar ese cheque en blanco? ¿Quién? ¿Pedro Sánchez? ¿El doctor Fake? Bueno, pues a lo mejor él. Cualquier persona sensata nunca jamás lo hubiese pensado. ¿Qué podrían haber dicho? Haber presentado un plan real con recorte de gasto superfluo, haber presentado un plan real con ayuda a las pymes, a las empresas grandes, a los autónomos, a la creación, al mantenimiento de los puestos de trabajo y entonces posiblemente en estos momentos estábamos ya con el respaldo de la Unión Europea. Pero no, tenían que hacerlo al modelo comunista, que es lo que le gusta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Bueno, ese mismo gobierno no tiene ningún derecho a decirle ahora a la gente que ustedes están siendo irresponsables. Es muy probable que esté habiendo irresponsabilidad en la población, es muy probable. Pero desde luego yo no miraré nunca jamás a una población que ha estado durante todas estas semanas asumiendo unos poderes que no tenía conferidos constitucionalmente el presidente del gobierno. ¿Los ha usurpado? Al más puro estilo Maduro sí, se le debe estar contagiando de su querido compañero de silla o a lo mejor ya lo llevaba de serie Pedro Sánchez. Pero ¿de quién es la responsabilidad de este estado de alarma? Es suya. Quien tendría que haber hecho test era él. Quien tendría que haber comprado mascarillas y no fake era él. Quien tendría que haber garantizado ayudas para nuestro sector económico y nuestro tejido empresarial era él. Quien tendría que haber evitado el contagio masivo entre los sanitarios era él. Quien tiene la potestad de ordenar a la policía que evite lo que estamos viendo es él. Por tanto el único responsable que yo veo aquí es él. ¿Los demás pueden tener una cierta irresponsabilidad doméstica? Sí, puede ser, puede ser. ¿El responsable? Porque se ha regado poderes dictatoriales. Es él. Por tanto para las buenas y para las malas. Empezamos.